¡Adiós, cargazo! ¿No está llor? La verdad. ¿Es cierto que es que eres con compañeros? Es que... Es que es un hipoteo realmente tocarlo, ¿eh? Es que te tomo tu pantalla. Cuidado. Bueno, te voy a poner pantalla en el medio, ¿eh? En fin, bueno, vamos a hacer ahora una canción que... Bueno, es una obra maestra. Es un himno. Y creo que la vamos a cantar todos juntos. Seguro que sí. ¡Vale, te voy a saltar! ¡Vale, te voy a saltar! Cuántos pasos diré más para que creas que no tengo miedo de caminar. Cuánto debo de saltar para volver allí donde el tiempo me va a saltar. Hoy he vuelto a soñar que cambiaban las reglas del juego que podías solterar en ese viejo reloj de arena de arena y llevarme a casa hoy una vez una vez que vas a hacer que pase que pase que pase que pase pero no quiero cargar que pase 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!